Para atender el incremento de flujo de usuarios que se presentará hoy por el Clásico entre Nacional y Medellín, el Metro de Medellín extenderá su horario de atención en las estaciones Santa Lucía, Floresta, Estadio y Suramericana hasta las 11 de la noche. El resto de estaciones operará hasta las 10 de la noche como es habitual. Los hinchas del Deportivo Independiente Medellín podrán ingresar por las estaciones Santa Lucía y Floresta y los hinchas del Atlético Nacional deberán ingresar por las estaciones Suramericana y Estadio. Los hinchas podrán salir por cualquiera de las estaciones, pero con el fin de evitar cualquier percance, los trenes se alternarán. Es decir, los vagones donde se transportan los aficionados de un equipo no se detendrán en las estaciones donde estarán los del equipo contrario. Recordarles continuar con un excelente comportamiento dentro del sistema y que tengan su tarjeta cívica recargada para así agilizar el ingreso. La línea 2 de buses del Metro y los alimentadores de esa línea prestarán servicio de forma normal, es decir, hasta las 10 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!